Si le voy a preguntar, oye Hugo, Diego, que fue el primero en hablar en la conferencia de prensa, te dijo lo del casi casi, ¿por qué tu primera reacción fue reírte de la pregunta de Diego? Yo espero que termine la conferencia y le digo, oye Hugo, ¿por qué te reíste? El profe, estoy seguro que el profe sabe por qué hemos platicado en diferentes espacios. ¿Pero por qué crees que se rió? No, no sé por qué. Pero estoy seguro que él sabe, pero es que a mí no me molesto. Su risa. Para mí fue parte de su reacción y está bien, para mí. Es parte de su personalidad. Estuvo muy tenso. A ver, a ver, estás frente no solo a Diego López, no estás solo frente a Diego Viana, estaba toda la prensa de El Salvador y toda la prensa internacional. Si yo hago una pregunta y mi técnico nacional se ríe al contestarme, yo le espero hasta las 7 de la mañana del día siguiente hasta que lo encuentre y le digo, me faltaste el respeto, ¿por qué te reíste en mi cara frente a todo el mundo? Pero para mí no fue una falta de respeto. A ver, entonces explícame, explícame por qué te reíste de lo que yo te pregunté. Sí, pero para mí no fue una falta de respeto. Para mí fue una reacción, una forma de reaccionar a lo caliente que estaba la adrenalina que tenía. No, pero la reacción de una risa es por algo, no es porque él quería reírse de lo momento. Y yo creo que él pensó que era una crítica y en ningún momento estaba criticando a la selección.